Bienvenido a esta nueva entrega. Existe una medida de seguridad en Windows llamada la integridad de la memoria, la cual evita, en caso de ataque contra su computadora, que cualquier código malicioso ingrese a procesos de alta seguridad. Si su computadora tiene esta fusión, es bueno tenerlo activado. Para activarlo, vamos a ir a Inicio. Aquí vamos a escribir Aislamiento del núcleo. Aquí está. Integridad de la memoria. Si en dado caso no lo ve, se encuentra en esta parte. Seguridad del dispositivo. Y como dice aquí, esto impide que los ataques inserten código malintencionado en procesos de alto nivel de seguridad. Usted puede activarlo o desactivarlo aquí. En Windows 11 se hace de la misma forma. Si usted ve que al pasar de los días este proceso le está causando problemas con algún controlador o programas de virtualización, usted puede desactivarlo de la misma forma. Lo bueno es que Microsoft realiza un análisis antes de activarlo para asegurarse de la integridad de la memoria puede ejecutarse. Otra cosa, si en su computadora no se ve esta función, puede ser que necesite habilitar la virtualización de hardware en el BIOS. Muy bien mi gente, esto fue todo por hoy. No se olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!